El Adviento es el momento en el que comienza toda la etapa preparatoria para la Navidad. O sea que el armado del arbolito indica el comienzo del Adviento, el armado del pesebre y una cantidad de música que empieza a sonar a partir de esta época hasta la propia Navidad. Bueno, aparte el repertorio, por ejemplo la Misa de Charpentier es una misa donde el compositor tomó villancicos tradicionales franceses y sobre esos villancicos que eran muy conocidos, muy populares, él construyó una obra grande para ser incluida como parte de la liturgia. Y después el Indulci Juvilo de Bux de Jude también, el Gloria de Vivaldi en muchos casos se lo asocia también a festividades navideñas. Los que están en el concierto están viendo que hay una espineta, que es como un clave pequeño, oboes barrocos, afinaciones en 415, violines barrocos, flautas renacentistas y barrocas, y sí, instrumental, todo de la época. Y en los casos en los que no tenemos instrumentos de la época, como la trompeta, hubo adaptaciones hechas por Boutier argentinos que trabajaron en esto. ¿Cuánto tiempo han ensayado los chicos para llegar a este día? Mirá, se trabaja paulatinamente, porque siempre nosotros estamos casi como institucionalizando esta fiesta. Entonces de ahí a poquito se va trabajando durante el año una cosa, la otra, después se agrega otra obra y así. Se va pensando, digamos, como dos o tres programas paralelos, algunos abordan otras temáticas, pero es gradual. Se va dosificando a lo largo del año y se va chequeando para llegar a esta época con todo bien preparado.